¡Yes, yes! ¡Vamos por My Mother que yes! ¡Hola! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Cine Yolé! Y si esto es Cine Yolé, esto es el mejor día de la semana, porque estoy con el ínclito, el prodigioso, el de los dedos vertiginosos, el Dr. Frusna. ¡Muy buenas noches, doctor! Muy buenas noches, don Dani Paquitos, y además hoy mejor acompañados que nunca, en familia. Claro, porque hacemos un crossover, porque esto es... Iba a decir que ruina de Flixolet, pero para vender el programa... ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué Flixolet de función! ¡Qué Flixolet de función! ¡Mejor! Mucho mejor, porque tenemos con nosotros ni más ni menos que a Rufino Pérez. ¡Muy buenas noches, Rufino! Muy buenas noches, estimados. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Y en la mejor compañía. Y además, redescubriendo joyas del catálogo de Flixolet. Porque todas las películas de las que vamos a hablar están dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en Flixolet. Flixolet es la plataforma de vídeo bajo demanda a la que puedes suscribirte, pues por nada, 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año. Y así disfrutas del cine español de todas las épocas y géneros. Buñuel, Álex de la Iglesia, Berlanga, Garci, Mariano Zoré, Saura... Además, el catálogo completo de la RKO, que tenemos pendiente ahí, doctor, a hablar un día de la RKO en Flixolet. Sí, señor. Y títulos importantes del cine italiano clásico. Te suscribes y dispones 14 días de prueba gratis sin ningún compromiso. Así que ya puede estar todo el mundo llamando... Bueno, llamando. Esto ya es muy antiguo. Mandando postales al apartado de correo. No, no, no. No, no. Puedes entrar en Flixolet.com para obtener toda la información, porque además lo puedes luego cancelar cuando quieras. Todo esto en Flixolet, doctor. Qué maravilla. Y lo de la RKO, ya hablaremos tú y yo. Cuidado. Qué ganitas de hacer también un programa de la RKO. Maravilloso catálogo. Y Rufino, que es un gran fan de Flixolet. Rufino, de las cosas que más le gusta hacer en el mundo, es sentarse en la Smart TV y empezar a bucear en el catálogo de Flixolet. Y me dijo, Dani, el catálogo de Flixolet es tan insondable, es tan inabarcable, que yo querría un día hacer un programa de musicales de culto en Flixolet. Y dije, Rufino, estás tardando. Vente. Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti esta idea, Rufino, de este especial de cine musical en Flixolet? Bueno, porque efectivamente el catálogo es vastísimo y hay algunas películas que yo considero que son muy interesantes. Son películas que creía que valía la pena rescatar. Además, hemos escogido tres películas, todas ellas desarrolladas en un ambiente teatral, que como sabéis es la excusa perfecta para llevar a cabo una película musical. Y dos de ellas, además, tienen su origen en una versión previa escénica y nos van a ayudar también a profundizar un poco más en sus respectivos géneros teatrales. Dos géneros teatrales específicamente hispánicos y que hoy quizás están un tanto olvidados y que, bueno, es una buena ocasión también para reivindicar. Claro que sí. Porque, doctor, en el catálogo de Flixolet hay un montón de musicales, ¿no? Pero una pasada. La verdad es que sí, da para hacer muchos programas. Ha sido difícil también elegir las películas porque es que podríamos haber hecho de todo de diferentes tipos, de diferentes décadas. Porque además es que en este caso damos algún que otro salto. Por cierto, diré que, gracias, Rufino, porque yo de las tres películas que vamos a tratar hoy, te diré que hay dos que no había visto. Con lo cual me has descubierto dos pelis que, sinceramente, me han gustado bastante. Y hablaremos un poquito de ellas a posteriori. La única que había visto era la corte de Faraón, que justo, por cierto, antes de este directo, estábamos ahora mismo off the record, fuera de micro hablando, y que toda la vida me tiré llamándola la corte del Faraón. Y resulta que no es la corte del Faraón, sino la corte de Faraón. O sea, esto es una sorpresa para mí. Qué ganas, qué ganas de complicarlo. Yo también, hasta que me lo has dicho tú, no lo había descubierto. La estuve viendo hoy en Flixolé y yo seguía llamándola la corte del Faraón. Pero todo hasta la zarzuela se llamaba así. O sea, no es que se lo cambiaran para la peli. Sí, sí, sí. Pero vamos, efectivamente. Bueno, y efectivamente me estaba preguntando, Dani, y digo, bueno, ¿qué tipo de musicales encontramos por Flixolé? Y tenemos de todo. Es que en el catálogo he estado buceando yo también, y resulta que nos hemos encontrado con diferentes tipos de géneros musicales, y los vamos a poner por aquí para dar un repaso inicial, no solo antes de entrar de lleno en estas tres películas en concreto, sino que mencionar así un poquito por encima algunos de los títulos importantes que podéis encontraros en el catálogo de Flixolé relacionados con el mundo musical. Bueno, pues géneros musicales. Primero, vienen divididos entre seis. Lo tienen en su catálogo puesto así, y nosotros vamos a respetarlo, por supuesto. Y el primero de ellos que vi es el de folclóricas. ¿Qué tal? ¿Vosotros os gustan las películas de las folclóricas? He de decir que no especialmente, pero yo más que de folclore soy de copla. A mí la copla sí que me gusta, pero el folclore, bueno, alguna hay, pero no es mi género, desde luego. Yo te diré que alguna de las que hay por aquí, que yo mencionaré, te diré que sí las he visto, porque es una asignatura muy pendiente para mí, sinceramente, y que algunas de las que hay dentro de este género de folclóricas, os diré que hay películas bastante chulas. Destaco por aquí algunos que otros títulos que he visto por encima dentro del catálogo, porque son un montón. Es posiblemente de los géneros que vamos a tratar en los seis, ahora mismo es posiblemente el catálogo más amplio. La Lola se va a los puertos de la versión de Juanita Reina, de 1947, el superclásico, ¿no? De la obra de teatro de los hermanos Machado, ¿no? La Reina Mora tiene las dos versiones, la del 36 y la del 54, con Antoñita Moreno y Pepe Marchena. O sea que son auténticos clásicos también. Y aquí llegamos, por ejemplo, María de la O. Sí, señor. Claro. Yo sé que la he visto. Claro, la de Lola Flores y el pescaílla. Sí, señor. Pues aquí tienes las dos versiones, tanto la del 36 como la del 58. Y de Lola Flores también está la Faraona, que es obvio que es uno de sus mayores clásicos del 55. La Violetera. Sara Montiel sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, sí, siempre. Somos muy pro Sara Montiel. La versión con Raph Balón también, por cierto, en el año 58. Y otra de la que sí somos fans, y yo creo que seguro es de Conchita Velasco. Además, Conchita, porque me gusta cuando era Conchita. Sí, señor. A mí también, a mí también. Que es La verbena de la paloma. La versión del 63 con Vicente Parra, que esta la habéis visto seguro. Sí. Tenemos a Marujita Díaz, que también somos fans. Y sale en una de las películas de las que hablaremos. Ah, no, no. Miento, miento, miento. De las que hablaremos el mes que viene. Pero bueno, esto es que la estuve revisando el otro día. Correcto. Nada, no, no. Correcto. Bueno, está bien. Ya vamos adelantando. Dando pistas. Dando pistas. Dando pistas. En este caso, La Corista, de 1960. Dani, no sé si puedes imitar a Marujita Díaz, haciéndolo de los ojos. Es que no lo traigo preparado. Lo digo porque tú eres muy de hacer imitaciones con los ojos. A mí me flipan las actrices con ojos. O sea, quiero decir, con ojos todas tienen ojos, pero actrices que llaman la atención los ojos. E incluso, quien me conoce bien lo sabe, soy muy fan y fetichista de directores de cine que tienen hermanos con ojos. Pero bueno, esto ya lo trataremos en otro programa. Incluso directores con parche. Bueno, y los directores con parche también muy a favor. O sea, yo el mundo de los ojos lo tengo, pero vamos. Bueno, aquí aparte está, en La Corista está Espartacos Antoni, también he de decir. Oh, súper fan de Espartacos Antoni. También somos fans. Súper fan. Sí. El otro día, ¿qué peli vi yo el otro día que salía Jaime de Mora y Aragón? Y dije, mira, Jaime de Mora y Aragón. Ah, sí. Ah, no, la vi, sí, pero preparando otro programa. Es que te iba a decir que también vamos a hablar de él. Otro programa en stand-by. Vamos a hablar de él. El último cuplé, también. Esa sí. Fantástica. Fantástica. Esa es muy buena. Con Sara Montiel y Alfredo Mayo, del año 57. Y, entre otras, Noble Zabaturra. Oh, esa me encanta. Súper clásico, tío. Noble Zabaturra me gusta mucho, de verdad. Por eso. Yo sabía y le he dejado la última porque sabía que te gustaba. Y, bueno, pues, uno de los... Además, están las dos, ¿eh? Está la del 35. Yo vi... A mí la que me gusta es la del treinta y tantos. La del 35 y luego está la del 65 que tienes con Alfredo Landa, que también sale. No, pero a mí me gustaba Noble Zabaturra cuando tocaba en locales pequeños. Sí, no, no. Peliculón, ¿eh? Buenísimo. Es uno de los mayores éxitos del cine republicano. Es una pasada. Bueno, esto por un lado. ¿Qué más tenemos? Y esto seguiremos más rápido. Muy flamencos. Yo diré que el flamenco no es mi fuerte. También te diré. En cambio, las películas que están por aquí, además teniendo en cuenta que tres de ellas obviamente importantes de Carlos Saura, están francamente bien. Porque además la fotografía es maravillosa. Está el Carmen del 83. Está el amor brujo del 86. Y tenemos también alguna otra más que creo que está por aquí de Saura. que no sé si la tengo a la vista ahora mismo. Bodas de sangre. Correcto. Bodas de sangre, sí. La del 81. Bueno, de hecho fue la primera que hizo de este género. También están las películas de Antonio Molina, obviamente, claro. Todo un clásico. Y destacar la versión de Vicente Aranda también de Carmen. Del 2000. A mí esa ya me gusta regular. A mí me gusta menos. Te lo diré. Yo estoy contigo. De Vicente Aranda ya hablamos aquí de la joya de la corona. Sí. En otro cine yo leí que fue amantes. ¿Qué más? Tenemos Cine Ye Ye, que me encanta. Me encanta, eh. Sí, sí. Muy a favor. Cine Ye Ye. Muy a favor. Bueno, aquí tenemos... Hemos hablado ya de Zulueta. En un momento dado con arrebato. Pues aquí tenemos uno, dos, tres, escondite inglés. Con la magnífica Patty Shepard. Sí, sí, sí. Y José María Íñigo, que también salía. Del dúo dinámico. ¿Somos pro dúo dinámico? Bueno, yo siempre he tenido la sensación de que el alto del dúo dinámico pasaba un poco de vergüenza. Quiero decir que el pequeñito... El alto era Batman, ¿no? Sí, sí. El pequeñito se movía así mucho. Talán, qué sé, talán, ahora... Y el alto estaba como diciendo, bueno, a ver si no me ven en casa. Siempre. Qué apuro, qué azoro. Sí, verdad. Como diciendo, bueno, que se mueva el otro. Voy a coger la guitarra para que no se note. Sí. Bien. Una chica para dos del dúo dinámico del año 66. Los chicos con las chicas. Yo muy a favor de los bravos. Sí, sí, sí. Yo ya os digo, a mí... ¿Vosotros erais más de los bravos o de los brincos? Bravos, bravos. Bueno, yo no había nacido, pero... Yo soy de los bravos también. Claro. Yo... Pero bueno... Yo siempre a favor de Mike Kennedy. A mí Rufino siempre me contaba, si tú hubieras ido a todos los conciertos de los bravos que fui yo y tal y cual. Pero bueno, a mí me pilló... Bueno, pero Black is Black. Black is Black siempre a favor. Sí, señor. Bueno, pues esa. Y dame un poco de amor. Oh, esa me flipa. ¿Qué tal? Esa es de las pelis más yeyes de la historia. Me encanta. También la tenemos por aquí de José María Forqué. Me encanta. Además, es que es flipante esa peli. Esa peli es muy loca. Yo quería haber hablado de ella en el especial que hicimos de Forqué porque es muy loca, muy loca esa peli. Que está asesionado por los TVO, ¿no? Y se cree ver a Fumanchu. Sí, sí, sí. Me flipa esa peli. Está genial. Tenemos a 45 revoluciones por minuto. Que aquí está Juan Pardo. Que Juan Pardo, los gallegos, pues tenemos mucho que decir. Sí, sí. A mí me daba un poco, me azoraba un poquito también Junior. Que era ya un señor mayor y le seguían llamando Junior. Señor, pero bueno, esto ya hablaremos. Bueno, hoy vamos a hablar de Rocío Durcal. Así que por ahí van los chicos del Preu, que también es otro clásico. Tengo 17 años con Rocío Durcal, que esta me hace mucha gracia porque es de Forqué también y es como una adaptación libre de Blancanieves. Yo esta no la he visto, fíjate. Me parece muy curiosa. Y en un mundo nuevo del año 71 con Karina. Yo muy a favor de Karina. Sí, yo también. Es muy buena persona, Karina. Yo cuando la veo me transmite bonomía. Bonomía, que es una mezcla del cantante de U2 con Locomía. Sí, sí, señor. Bonomía. Eso me suena muy récord. Pero también, venga, más. Niños Prodigio. Bueno, aquí también muy a favor. Pero a favor, hablamos de Joselito ya aquí, ¿eh? Efectivamente. Y estamos hablando de El Ruiseñor de las Cumbres, que también la tuvimos en este canal. Os diré, Un rayo de luz y... Oh, muy buena Marisol. Ahí estaba estupenda. Es la primera de Marisol. Es el debut de Marisol en el año 60. Que tenía un abuelo que era muy insensible. Y Marisol lo pasaba muy mal, pobrecita. Pero siempre lo pasaba mal en todas las películas. Sí, bueno. También te lo digo, ¿eh? Porque en Tómbola también, otro súper clásico del año 62. Y la favorita de Dani y mía, que es Marisol rumbo a Río. Oh, me encanta. Es buenísimo. Porque Rufino, yo no sé si tú lo sabes, pero yo aquí he hablado que me gustan mucho las películas con cantantes femeninas cuyo nombre aparece en el título. Por ejemplo, Marisol rumbo a Río o Doris Day en el oeste. Son películas que me encantan. Ya para mí es uno de mis géneros de cabecera. Tiene una lógica aplastante. Maravilla. Diré, la primera película de Rocío Durcal también la tenemos por aquí. En el año 62, canción de juventud. Todo un clásico. Y menciono, por último, una que a mí me marcó mucho de pequeño, que era Zampo y yo. Que fue el debut de Ana Belén. Que también hablaremos hoy de ella. Junto a Fernando Rey en el año 65. Lacrimógena película, por cierto. Sí, sí. Sí, señor. Muy lacrimógena. Bien, pues nos quedan dos géneros. Uno de ellos es la banda sonora de EGB, que esto nos toca muy de lleno. Yo de esta colección, doctor, no sé si la estoy. ¡Ay! De esta colección yo estoy viendo ahí y de esa quiero, pero un monográfico. Es que también le ha dejado la última y te voy a dejar que te emociones. Una de mis pelis favoritas, de ever. De hecho, tenemos un montón de parchís, la guerra de los niños, la magia de parchís, parchís contra el hombre invisible, que yo no la he visto, por cierto. Y yo pensé que había visto todas de parchís, pero esta no la había visto. Y parchís en tradición, de hecho, yo vi varias en cine de ellos. Loca por el circo, de Teresa Raval. Bueno, Teresa Raval, siempre bien. Los pajaritos de Mara Jesús y su acordeón, siempre bien. Pero, pero, pero... Y dejo las dos mejores para el final. Padre, no hay más que dos. ¡Buah! Obra maestra. De esta ya hablamos también en el canal. La... Ni ET ni leche, la buena película del 82. Total, total. Y las aventuras de Enrique Llana, que, Daniel... Pónganse en pie... Vamos allá. ...para hablar de las aventuras de Enrique Llana, que sale Agustín González pintado de verde, que es algo que me flipa, haciendo de malo, sale Luis Escobar, que está maravilloso. Buenísimo. Bueno, es que en este subgénero, en concreto, las mejores películas son aquellas en las que, además del grupo infantil correspondiente, sale Luis Escobar. Sí, siempre. Esa combinación es imbatible, imbatible. Y ojo, porque en esta película hay una cantante femenina cuyo título aparece en el... cuyo nombre aparece en el título. Por lo tanto, como no va a ser buena las aventuras de Enrique Llana, disco chino, caca culo pedo pis. O sea, es que son todas unas... los coconuts. Hombre, con el título nos estrujaron mucho las sienes, también te lo digo. Pues sí, me parece... Es un título que no engaña, Rubén. Es un título que no engaña. Mira, hay aventuras y está en Enrique Llana. Claro. O sea, no engaña. Es que... También es cierto. Ahora, engañan más los títulos de las canciones, porque caca culo pedo pis. Ya, y de ahí nos pasan. No, no, no veo yo que... No recuerdo... Muy explícita no es, afortunadamente. Pero... Gua, que era pequeñita y su mamá se fue. Esto es una cosa terrible, que a mí me marcó mucho de pequeño. Y a mí me fascinaba de amigo Félix, que decía, hazme un favor, quiero ir contigo. Quiero morir. Quiero, quiero, quiero morir, me decían. Eran maravillosos. Enrique Llana siempre a favor. Y eso que Enrique del Pozo luego... ¿Qué sabemos de Ana? Pues claro, de Enrique del Pozo hemos seguido sabiendo bastante de sus aventuras. Sí, de sus aventuras. Pero... Pero de Ana bien sabe algo. No, no sé nada. Habría que hablar con Ana para que viniera a hablar de esta película, si es que ella quiere y no le trae recuerdos de Vietnam. En otro orden de cosas. Pero yo quiero, doctor, buscarnos una excusa para un día hablar de las aventuras de Enrique y Ana. Pero vamos, no hay excusa posible. O sea, directamente un monográfico absoluto de esa película ya está. Y mira, dice Harry Woe. Dice Harry Woe. La mejor es Chispita y sus gorilas. Yo no he visto Chispita y sus gorilas, pero pregunto, ¿Chispita es el nombre de la cantante? Porque entonces hay Chispita y monos. Por lo tanto, quiero decir, es que... Pobre maestra. Oye, pues... Claro. Pues ahí lo tenemos. O sea... Yo, mira, te digo una cosa. El tema a tratar en ese cine y olé, películas en las que sale el nombre de un cantante en el título. Pues me encanta. Y ya tenemos un par de ellas. Pues ya tenemos tres. Ya tenemos tres. Por eso digo, ya está. Igual que hoy, que tenemos tres películas, pues ya está. Joder, es que qué... Dice Trayolo. Pero las aventuras de Enrique y Ana... Las aventuras de Enrique dan para trilogía. Sí, las aventuras de Enrique sí que dan para trilogía. También es verdad. Y bueno, por último... Pero más de Fassbinder, yo creo. Totalmente. Y por último, ellos dan el cante. Que bueno, pues está dedicado a cantantes. Que bueno, protagonizan películas y entre ellos tenemos... ¿Para cuándo un cine y olé de Rafael? Por Dios, tiene que durar esta colaboración años. Es que te iba a decir, tenemos a Rafael, tío. Que somos muy fan de Rafael. Y ya habló Rufino en su 30 imprescindibles. Claro, claro, claro. Mira, de El Ángel, que está ahí. Sí, señor. El Ángel la tenemos ahí, que es una de las películas que tratamos en ese 30 imprescindibles. Tenemos Todos Posible en Granada, con Manolo Escobar. Tenemos a Peret en A mí y las Mujeres, ni fu ni fa, que me parece un título maravilloso. Un título fantástico. Amor a todo gas, que no confundir con las películas de coches, ¿vale? De Vin Diesel. No sale la de Gran Hermano, ¿no? En A todo gas. En estas con Peret, que es lo mejor. Terrible. O sea, mucho mejor. Para todos ustedes, una primicia mundial. Los Bravos, el dúo dinámico, Marisol, Fórmula 5. Cacaina, Rocío Durca. Ya no se hacen películas así. Varietes de lentejuelas, modelos exóticas, happening, sobre todo eso, un ambiente muy moderno. Pero bueno, que barbaridad es lo que necesitamos. Los mejores musicales españoles de los 60, en Flixolé. Eso está prometido. ¡Musicales! ¡Bravo! ¿Te gusta, de verdad? Sí. ¡Chao, amigos! Bueno, os digo lo que dice la gente. Por cierto, tengo que tocar clink, 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 campana, porque Neridor se ha suscrito con Prime. Neridor, pisazo en la castellana. Dice por aquí Flowers, qué alegría ver de nuevo a Rufino. Mano Manchester Black, acabo de descubrir esto ahora mismo. También creía que era la corte del faraón. En fin, maravilla a todos. Dice que a Diño le gustaba también mucho a Marujita Díaz. Bueno, pues por lo que sea. Rufino, vámonos con Diferente. Vamos a empezar con Diferente. Y aquí llega la pregunta, que te la voy a hacer en cada una de tus elecciones. ¿Por qué has elegido Diferente? Bueno, pues porque es una película insólita en la cinematografía española. Es una película que yo creo que no tiene ni precedentes ni tampoco sucesores. Es la primera película, de hecho, en la que se trata la homosexualidad de una manera bastante transparente, a pesar de lo cual los censores no se dieron por enterados. Lo cual es todavía más sorprendente. Porque, claro, a los ojos de yo creo que a cualquier espectador se le hace evidente que el protagonista es homosexual y que eso está en la fuente de los conflictos que hacen avanzar la acción. Pero, sin embargo, es algo que a la censura se le escapó completamente. Y ya no hablamos ni siquiera, digamos, de los giros de la acción, de que cuando él descubre que una de sus compañeras del teatro de variedades en el que trabaja empieza a salir con el chico que le gusta, pues él se cela y acaba armando una pelea, acaba vengándose de ella, que tiene muchos problemas dentro del ámbito familiar, especialmente con su hermano, es que sencillamente el vestuario, ¿no? Son las coreografías, son los números musicales que monta, ¿no? Yo creo que es muy evidente. Luego también yo creo que comentaremos algunos planos o algunas escenas de la propia película que también son de, en fin, de un homoerotismo tremendamente obvio y, sin embargo, todo esto pasó absolutamente desapercibido a la censura, que no tocó ni un solo plano de la película, que no tocó ni una sola palabra del guión. Por lo tanto, una película tremendamente insólita en la historia de nuestra cinematografía, ¿no? Y luego, además, pues bueno, creo que tiene otros valores que la hacen tremendamente moderna y eso también la convierte en insólita, ¿no? Para el momento en el que estaba el cine español. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A mí es una película que me ha sorprendido mucho, que conocía del culto que había generado, sobre todo en los últimos años, en los que se había hablado bastante de lo insólito de su propuesta, entre otras cosas, por su recuperación, por Flixolet, y que es, al mismo tiempo, una película muy hija de su tiempo, pero muy avanzada a su tiempo. Entonces es quizá muy hija de su tiempo en lo formal, pero muy avanzada a su tiempo en lo temático. Y esto genera una dualidad, por lo menos, que a mí me parece muy, muy interesante. Que viene dirigida, además, por Luis María Delgado, que es un tipo al que yo conocía, por haber sido productor ejecutivo de Garci, en tres de sus películas favoritas para mí, que son El abuelo, Joar de Juan y Tío Vivo, además de Historia de un beso, y que después dirigió películas maravillosas, como Ni se te ocurra dejar de verla. La película de Cruz y Raya, que fue su último trabajo. Otra película que, desde crío, me vuelve loco, que es Cuando al manzor perdió el tambor. También director de Chispita y sus gorilas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es el mejor director de la historia! ¡Es mejor! De una película que me encanta. Perdón, es que me emociono. Que es La tía de Carlos. ¡Hombre, maravillosa! Que es, pero fantástica. Ya hablaremos de Paco Martínez Soria. Y teníamos que hablar de Paco Martínez Soria en esta noche. Desde luego. Y luego de películas, que también hay otro género que me encanta, que son las películas eróticas con títulos simpáticos. Por ejemplo, Profesor Eróticus, Pepito Piscina, que es un clásico. Maravilla. Fernando Esteso. Cuando el cuerno suena, Cuando Conchita escapa, no hay tocata, que este es un título que me vuelve loco. Y de una película que, para acabar este speech inicial, nos toca muy de cerca, de un modo u otro, a los tres, que es Aventura en las Islas Cíes. ¡Hombre! ¡Sí, señor! Maravilloso. Oye, pues no la había visto yo esa película. Tengo que verla. Sí, pues dejadme añadir que La tía de Carlos, esto es una película basada en un bodevil clásico, súper conocido británico, del que también hay versión musical. Hay musical que se llama así, La tía de Carlos, lo compuso un estudio a Frank Leser, el mismo compositor de Guys and Dolls, por ejemplo, y es muy divertido. ¡Qué bueno! Bueno, pues empezó, por cierto, el proyecto original de esta película era para José Griñán, y creo que tuvo ciertos problemas con el protagonista, con Alfredo Alaria, y creo que al final, bueno, pues le sustituyó Luis María Delgado. Pero bueno, a ver, yo decir de esta película que sí había, me pasaba un poco como Dani, sí había oído de su culto, sabía que existía, pero reconozco que no la había visto, y es una película que, entre otras cosas, porque creo que es una película bastante, ya no se lo digo desconocida por el gran público, sino que hasta que yo llego aquí a Flixolet, es una película que yo jamás he visto por televisión prácticamente, no la he visto distribuida por ningún lado, es prácticamente imposible si no es por esta plataforma encontrarte con esta película. En cine de barrio, por lo que sea, la pusieron poco. Creo que no se animaron mucho con ella. Sí, eran unas de Pepito Piscina. Y estoy seguro que a José Manuel Parada era una película que podía interesarle, pero bueno. Pues, no, yo creo que en general a cualquiera, porque hay que reconocer que es una película que a mí me ha sorprendido bastante, sobre todo por lo valiente que es en un momento dado la película, porque efectivamente, como bien decía Rufino, pues es la primera película en la que se toca, al menos la película de la cinematografía española, en que se toca claramente la homosexualidad y que sorprende mucho porque efectivamente es muy clara la forma, o al menos a ojos de 2024 es muy clara la forma en que está tratada. Ya hablaremos después, efectivamente, como decía Rufino, de alguna secuencia que yo creo que es más que obvia, sobre todo hay una que es casi, bueno, no sé, de manual y que pasa la censura, efectivamente. película que hoy en día se puede denominar de culto pero que en aquella época pasó un poco sin pena ni gloria para el público. La crítica, en cambio, sí la puso bastante bien y decir que para mí además crea otras novedades importantes en el cine, no solo el tratar esta temática, sino que también estamos hablando de una época, el año 61, hay uno en que, como bien decíamos antes, pues está más bien el argumento de folclore o de niños prodigio, de cosas así, se mete un cambio, un giro radical en esta película que efectivamente, como decía también Rufino, no se vuelve a tratar. O sea, parece que iba a revolucionar un poco todo pero al final no. Y sobre todo porque la... O al menos es una apreciación que yo tengo, yo creo que en estas películas de esta época se daba más prioridad a lo que eran las canciones y a mí me da la sensación viendo esta película de que hay un especial cuidado y cariño a las coreografías y a lo que es la puesta en escena, no solamente las canciones, porque tiene momentos de números musicales extensos y en los que están muy elaborados. Sí, yo de hecho, fíjate, yo creo que es un muy buen punto porque yo creo que esta película y sus números musicales entroncan más con el cine de Minelli. Yo veo también rasgos de Bob Fousey, rasgos de Jerome Robbins y West Side Story. El bailarín Alfredo Alaria tiene la energía de Gene Kelly. Yo creo que entronca más con ese cine de los 50, principios de los 60 estadounidenses que con la tradición específica del cine musical español. Total. En el sentido de que parece muy moderno. Hay un número como de marionetas que es imposible no pensar en Chicago, por ejemplo. y incluso lo de West Side Story a mí me parece muy evidente, sobre todo en el tramo inicial de la película. Me parece muy, muy, muy evidente. Pero que es del mismo año que West Side Story. Sí, sí, sí. Es del 61. O sea, que ojo. Sí, se estrenó al año siguiente, si no recuerdo mal. Sí, sí, pero se lo está rodada. Pero es del 61. O sea, eso... Ese traveling que hay es el arranque de West Side Story. Y luego quizás en la pelea que tiene en el sótano con el compañero de teatro que ese planteamiento... Es una pelea muy preográfica. Es un poco el rollo de los Jets, ¿no? O sea, yo ahí lo vi bastante claro. Incluso la apertura del principio tiene algo de Bernard Herrmann en la tonalidad de la música. Así que es cierto que yo creo, y esto me vais a matar, pero yo sí que creo que al final, a medida que va avanzando la película, la escenografía y el juego de luces que tiene algunos números musicales tiene también un poquito de coreografía del 1, 2, 3. No por la técnica, sino por estos escenarios y estos ambientes exóticos y estos fondos más bien planos pero jugando con unas luces y tal. A mí me recordaron un poco quizás eso. Pero desde luego la fuerza de la ejecución no tiene nada que envidiar al musical clásico americano. Sí, yo la fotografía que me parece brillante, por cierto, la copia está restaurada y está maravillosa. Tiene unos coloridos que es alucinante. Tú coges alguna de las capturas y estoy totalmente de acuerdo con Rufino, pues lo había apuntado por aquí viendo la película. A mí me recuerda mucho a Bob Fozzi en algunos de los planos, sobre todo en las primeras películas dirigidas por él. Y está bien, y me hace gracia que menciones lo del 1, 2, 3, porque aquí un nombre que hay que destacar importante es el de Adolfo Weizmann. Claro, es que... Que es el compositor de la música, que fue el compositor de la Sinfonía del 1, 2, 3. Pues mira, yo te doy ese dato, o sea, esa impresión mía sin conocer ese dato. O sea que a lo mejor tan desencaminado, claro, pues mira, no iba, no iba. Pero para nada, ¿eh? Y ojo, que Weizmann es autor de uno de los temas que a mí más me molan y que me consta que, Dani, creo que, si no me equivoco, lo ha utilizado en alguna obra de teatro o algo así, que es el de Atraco a las Tres. Sí, señor. Lo he puesto de apertura de alguna obra de teatro. En concreto, de un melocotón en almíbar. Ah, fantástica. Fantástica. Pues eso. Weizmann se llevó el único premio importante que consiguió la película, que fue el de mejor música del círculo de escritores cinematográficos. Y la verdad es que la música es espléndida. Sí, señor. La música es magnífica. Y además, una de las cosas que hay que decir de esta película y de la integración de Weizmann en el mundo del cine español, que arranca aquí, es que, claro, en la época que estamos, que son esos finales de los 50, principios de los 60, siempre hay un cambio revolucionario. Y sí, es verdad que en el cine también entra la música jazz y entra las músicas negras. Y ese tipo de música es la que también Weizmann integra en las películas. Y hay que reconocer que hasta entonces, hasta esa época en el cine, el jazz siempre se veía de manera diegética. O sea, que siempre se veía que estaba la banda de jazz tocando ahí. Y nunca sonaba como la banda sonora de fondo. Y a partir de aquí, pues, añadió esa variante. Y hay que reconocer que queda muy bien. Hay un antecedente en el cine americano que es el hombre del brazo de oro de Preminger, en el que el jazz forma parte de forma diegética, pero además hace el resto de banda sonora de película, que es como el paso intermedio, ¿no? Y el hombre del brazo de oro debe ser cuatro años anterior. No sé si es del 57, por ahí debe andar, ¿eh? Entonces, pues bueno, no deja de estar... Qué bueno. ...importar algo que ya estaba empezando a hacerse también fuera. Claro, no recordemos... Bien dicho... Claro, es que él es argentino, viene de América. Sí. No, iba a hablaros un poco de Alfredo Alaria, que al final es el gran impulsor de este proyecto. En esta película, en los números de crédito, sucede algo muy curioso. Porque la película está dirigida por Luis María Delgado, pero sin embargo, el último título de crédito al arranque dice una película de Alfredo Alaria. Yo creo que es algo tremendamente singular. Normalmente, cuando hablamos de una película de... Hablamos de la película de su director. Sí, señor. Y en este caso, sin embargo, al director le suceden los títulos de crédito, pues el que fue el impulsor, el alma mater, si queréis, del proyecto. Es algo bastante insólito. Yo no recuerdo, desde luego, ningún otro caso. Pero al final nos habla de su presencia en toda la producción. No solo protagonizándola, sino que también a cargo de las coreografías, del vestuario, es copartícipe de la escritura del guión. Bueno, este es un bailarín nacido en 1930 en Buenos Aires. Allí también fue donde falleció en el año 99. Coreógrafo, actor, de muchísimo iscrito en Argentina. Y que luego tuvo también muchísimo éxito en muchísimos otros países. Actuó en Londres, en París, en muchísimos, muchísimos otros países. Llegó a triunfar en el Lido. Antes, había, eso sí, llegado a la cumbre en Argentina siendo el primer bailarín de Miguel de Molina hacia el año 49, antes de empezar su carrera internacional. y de hecho, buena parte de los números musicales de esta película están inspirados en uno de los espectáculos de mayor éxito en España que se llamaba De Las Vegas a España. Un título, en fin, bastante declaratorio. Alfredo Alaria, que para mí podríamos decir que en esta película es un poquito, y a ver si me lo compráis, una mezcla de James Dean, tiene bastante del James Dean de Rebelde sin Causa, tiene mucho de Tony Curtis también, me recuerda mucho a Tony Curtis en algunos momentos, incluso en alguna ejecución, como el número musical de Perú, las caras que pone también son un poquito Millán Salcedo. Te iba a decir ninguno español. Ya, bueno, ahí va el referente español de último. Y luego, para mí también es un gusto en esta película encontrarme con una jovencísima Gracita Morales que tuve que ir a buscar si era Gracita Morales o no, pero bueno, la voz era inconfundible. Y está muy simpática en una escenita que tiene muy cortita. Una chiquilla que trata de seducir al protagonista ignorando que el protagonista no estaba interesado en ninguna mujer, ni siquiera más que eran mucho más agraciadas que ella. Sí, como deja bien claro a posteriori en un barco, en una escena de una crueldad en fin. Con un fuera de campo tremendo. Que tiene ideas y hallazgos visuales la película muy interesantes para la época sobre todo. y con no segundas y ya terceras y cuartas lecturas. Porque es tremendo que es una de las cosas por las que entiendo que también consiguieron burlar a la censura. Recordar que en el año 61 en España estaban vigentes la ley de peligrosidad y rehabilitación social, la ley de vagos y maleantes. Uy, si me hubiera pillado a mí esa ley. O sea, tela, todo tenía que pasar por la calificación de la censura y esta película pues es una absoluta rareza que pasara todo, porque tenía que pasar un exhaustivo proceso de peticiones, autorizaciones, recortes, adaptaciones. Dicho lo cual, ¿no os da la sensación de que esta película pasa todos esos filtros porque al censor de turno le pareció que la historia al final castigaba a su protagonista obviando un detalle climatológico final que creo que le le perdona de un modo casi bíblico? Yo me dio la sensación de que, vale, permitían que el protagonista fuera homosexual porque el final para el protagonista no es especialmente feliz. Bueno, para nada, pobre. Ya, hombre, yo fíjate, yo en esto soy más básico, yo creo que sencillamente la censura no se dio cuenta. Yo creo que hay una suma de ambos casos. Yo estoy contigo, Rufino, pero creo que también efectivamente si hubo algún censor avispado al final... Bueno, igual el avispado también era del mismo club que Alaria, ¿sabes? Y entonces también dijo, vamos a dejarla pasar. Pues también puede ser. Es verdad que para completar esa coartada los productores fueron muy listos y cuando presentaron la película al censor le dieron un simnosis y en el simnosis adjuntaron la frase final era Alfredo se ha echado de su casa por su hermano mayor y en su soledad invoca el perdón de Dios. Terminaba así el simnosis. Pero es que yo entiendo que en la película Dios le concede ese perdón. Bueno, eso ya no me queda tan claro. Sí, o no, es un final bastante abierto. Yo creo que se puede interpretar de varias maneras. Pero bueno, en cualquier caso, Luis María Delgado contaba que ya en los pases finales para la censura el responsable era el Padre Benito. Famoso Padre Benito. Sí, claro, claro. Que declaró es la primera película artística que he visto en mi vida. Mira el Padre Benito que moderno. Que moderno. Seguro que llevaba reloj de pulsera. Sí, sí. Claro, o sea, tú imagínate porque hay un par de momentos especialmente, ¿no? Y bueno, primero, a margen de lo más obvio que tiene que ver con la acción, ¿no? Como escribábamos antes, el desinterés por el género femenino, los celos cuando su compañero de compañía tiene un afer con otra de las bailarinas, etcétera. Pero más allá de eso, cuando empieza la película vemos un plano de su biblioteca en la que nos faltan los volúmenes de García Lorca, de Freud, de Oscar Wilde o de Proust. Y de historia de la danza. Sí, claro, claro. Hay otros detalles, por ejemplo, hay un cuaderno, si os fijáis en que aparece escrito la por qué. ¿Por qué? Me parece tremendo eso también, ¿no? Y no, no, tiene un montón. El traveling inicial, el traveling inicial en el que descubrimos al protagonista paseando por la calle y lo que tenemos es un plano bastante centrado en su entrepierna. Sí, que tarda bastante tiempo ese plano en abrirse, ¿no? o el que para mí es el momento más odio, que es el famoso plano cuando él va a visitar una obra que está coordinando, ahí lo tenemos, que está coordinando su padre y se queda fijo, se empieza a fijar en este hombrero y en ese músculo, esos bíceps brillantes, mientras perfora un trozo de hormigón. Es que no puede ser más claro. Claro, y además plano contra plano nos lo reitera varias veces para que no quede la menor duda, ¿no? Y encima lo remata teniendo que irse a acostarse con la mujer. A pulsar un timbre, que cuidado también. Sí, sí, y entonces es el único momento en el que debemos tener una relación heterosexual porque, claro, debe ir más caliente que el pico de una plancha y esta chica que ya se le había insinuado previamente, pues... Claro, que la primera vez que se le insinúa sale por patas pero literalmente. Sí. Es de los planos, yo creo que sin ser explícito más pornográficos de la historia del cine. Es una cosa extraordinaria. Aquí no hay que ser muy avispado. O sea, tal vez lo que decíamos hace momentos, o sea, eso yo creo que sí es el momento más obvio de la película, pero bueno, es cierto que en el año 61 no sé, todo estuvo bañado con un musical, a lo mejor estaba más pendiente de otras cosas. Tenía por aquí apuntados un par de cosas que investigando sobre el tema porque me parece muy interesante lo del tema de la censura, ¿no? Y tenía unas declaraciones del productor de la película que en su momento dijo que el productor de la película decidió eludir de alguna manera el proceso burocrático de la censura y tomó la iniciativa de escribir a la Dirección General de Cinematografía y Teatro directamente para intentar agilizar los trámites gracias a su inventiva ya que solicitaba diversos permisos especiales alegando excepcionalidades en el rodaje que no existían. ¿Vale? Y lo que hicieron es gracias a eso consiguieron grabar la película sin tener el permiso obligatorio de la censura. Realmente por lo que se ve la rodaron sin el permiso inicialmente. Por otro lado y tal y como muestran los archivos de la época expedientes de rodaje y expedientes de la censura cinematográfica fue la productora quien apremió al órgano censor para que les concedieran la autorización al final cuando ya estaba hecha la película de manera urgente alegando que tenía una fecha de estreno ya pactada y que estaba ya muy cercana en el tiempo. Entonces incomprensiblemente la censura aprobó la emisión de la película sin ejecutar ningún corte en la cinta y sin solicitar ninguna modificación. De todas formas también os digo una cosa y aquí a lo mejor patino también pero os diré que si tú mandas una sinopsis de esta película a la censura puedes perfectamente obviar todo este subtexto quiero decir esto no es Brokeback Mountain ¿vale? o sea puede ser perfectamente la historia de un hijo díscolo que quiere dedicarse al mundo artístico que no le interesan las mujeres ni nada que no sea ni el trabajo ni tal y casi puede tener más la historia es de manual casi puede tener más problemas por izquierdista la película en el momento en el que él se preocupa por sus trabajadores y por no sé qué y tal y cual que por un contexto homosexual pues está la película negro sobre blanco por así decirlo antes de verla no no la historia al final es una historia que hemos visto cientos de veces ¿no? del hijo díscolo de buena familia que busca un camino artístico y eso es fuente de conflictos bueno y además en este caso claro los que los que le ocasiona su tendencia a sus preferencias sexuales ¿no? curiosamente eso sí hay algo que es distintivo y no tan habitual que con quien tiene el protagonista una relación muy muy estrecha es con su padre y no con su madre que sería lo tópico y sin embargo en este caso la relación con su madre es bastante distante y es con su padre con el que tiene una relación realmente estrecha ¿no? eso es bastante singular sí pero si os fijáis al final de ese traveling inicial de la película de los títulos de crédito que te va haciendo un resumen ya de todas las características propias del personaje si no recuerdo mal termina el plano en el que se ve un retrato de la madre lo cual también dice mucho ¿no? o sea que es un poco determinante sí probablemente porque la madre igual que su hermano en fin lo supieran todo y el padre viviera más en la inopia que puede ser lo habitual también también había un retrato en la pared con él de una cara con manchada de sangre ¿no? o sea al final viene un poco a ser muy premonitorio toda esa primera y me parece muy brillante ese arranque de la película pero sí también estoy bastante con Danilo en el tema de que efectivamente hablando ya cerrando el capítulo de la censura que es muy probable que vieran por un lado a lo mejor simple y llanamente a un muchacho malcriado más que otra cosa o que efectivamente si hubiera un relato que al final es un relato moralista entonces es que plantea la película en definitiva que es un poco donde se tuerce un poco y donde la película quizás es menos moderna a día de hoy de lo normal que es el mensaje final de la película final viene a ser y se puede interpretar por un censor inclusive como que la homosexualidad es únicamente puede acarrear problemas y sufrimiento del protagonista y que tienen que implorar a Dios para el perdón que ha provocado y todo esto y que tiene que cargar con la culpa y todo esto parece que ahí obviamente se le va la peli que es un final casi como con ese plano que esos cortes finales que me recuerda casi al Tommy de Ken Russell al final que creo que hay muchas películas que veo reflejadas aquí y esta es anterior a todas ellas me parece que bueno que quizás es excesivo pero lo entiendo para la época si es verdad que es un final moralista pero yo creo que inevitable claro si al menos si querían estrenar la película bueno por cierto que ese niño del que hablabais antes el sobrino del protagonista es nada más y nada menos que Enrique San Francisco si señor que maravilla no pues no lo había detectado yo no lo había detectado y mira que me gustan los actores con ojos te lo iba a decir ahora pero mira Enriquito mírale mírale bien si 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 es una película también muy muy freudiana muy del Hollywood de la época también que era pues eso tanto los dramaturgos de la época como el Hollywood de la época como gran parte de la cultura y de la literatura que se consumía en la época tenía una influencia freudiana muy importante y aquí está pues también claramente remarcada quizá un poco simplificada si me apuréis pero pero ahí está y decisiones que decías doctor como ese fuera de campo en el velero en el que solo aparece un hombre agarrado bien fuerte un mástil mientras la mujer desaparece y solo se oye su voz en fin son decisiones que que vistas no son las primeras decisiones que se te ocurren por lo tanto son decisiones de puesta en escena de valor narrativo y que están ahí por algo totalmente estoy muy de acuerdo y a nivel visual creo que la película es muy rica creo que tiene momentos más allá de que a lo mejor algún escenario es un poco cartón piedra de plato de televisión como podías decir Dani que sí que estoy de acuerdo sobre todo de la mitad para el final de la película hay algún que otro número musical es un poquillo más bueno creo que tiraron todo teatro de variedades estoy de acuerdo sí pero creo que tiraron todo vamos todo el presupuesto en ese primer número escénico que me parece muy chulo el de Eva el de que empieza a hablar sobre sobre el tema de las mujeres que solo buscan casarse que me parece que es muy a mi me parece brillante ese número musical porque además si se parecen algo al cine español poco porque creo que creo que es un número muy americano en el cual además juega con cosas que ni siquiera se habían planteado en el cine español habla de diferentes momentos históricos habla de que en un momento dado hasta hay un momento que es cine mudo que salen hasta las cartelas del cine mudo sale él haciendo tres intérpretes que me parece algo oye súper original muy postmoderno y estamos hablando de 1960 cuando todavía no existía ni siquiera lo moderno cuanto más lo postmoderno pero totalmente muy desde el punto de vista teatral pero también muy cinematográfico que a mi me parece súper chulo porque es algo que en un escenario no se puede hacer obviamente eso que está sucediendo en ese instante y que vas desde la madelona hasta charleston que también el charleston hacen una cosa que por cierto hacían en el 1-2-3 mucho que era lo de acelerar las voces cuando hablaban el charleston o sea que eso ya va siendo un creámbulo de lo que luego vimos bueno una película muy singular bueno pues exacto si queréis dar algún tipo de conclusión ah bueno yo os voy a decir una cosa una peli con escalera y una escalera maravillosa me gustan mucho las pelis con escalera nos recuerda mucho a William Wyler hemos hablado aquí de las escaleras en el cine de William Wyler incluso en el cine de Hitchcock y aquí hay una escalera maravillosa por la que el protagonista de nuevo hablando de la influencia freudiana trata de ascender en el tercio final se encuentra con el hermano esto es la familia y acaba cayendo escaleras abajo o sea en fin aquí no se da puntada sin hilo y todo tiene un porqué doctor algo más que quieras decir tú nada que oye que una sorpresa muy agradable creo que es una película bastante importante y que creo que está muy desconocida creo que se puede claramente reivindicar y que visualmente tiene unas ideas brillantes creo que además tiene un protagonista que lo da todo y que como números musicales creo que las coreografías están excesivamente trabajadas para lo que es el cine de la época en la historia del cine español sí señor pues vámonos con la siguiente propuesta de Rufino que es Las Leandras que era un título del que yo no había oído hablar en la vida si os soy sincero y Rufino cuéntanos por qué Las Leandras bueno pues fíjate si hay dos géneros dentro del teatro musical genuinamente españoles son la revista y la zarzuela por lo tanto pues había que traer yo creo una revista y una zarzuela al programa de esta noche y dentro de las revistas quizás quizás la revista que mejor ha soportado el paso del tiempo que todavía mejor se recuerde sea Las Leandras si os parece antes os explico un poquito qué es esto de la revista porque es verdad que es un un género teatral o un subgénero totalmente olvidado a día de hoy hoy ya no se programan revistas en nuestros teatros es un género yo diría que total o casi totalmente extinguido es muy similar en el fondo la review estadounidense enlazando números musicales mediante escenas que desarrollaban o no pero típicamente sí un determinado hilo argumental a veces simplemente servían para enlazar sketches y eso sí los números musicales podían estar completamente apartados de la acción y no tener nada que ver con ese hilo narrativo solía haber referencias a la actualidad muchas veces con elementos costumbristas y habitualmente de hecho ambientadas en Madrid este hemos dicho que es un género típicamente hispánico pero casi casi podríamos decir que es un género madrileño aunque lógicamente luego se extendió por toda la por toda la geografía española en el fondo es un híbrido del del Bodeville o el Burlesque o el Music Hall por supuesto y especialmente a partir de determinado momento ahora lo explicamos pues era muy importante el contar con vedettes despampanantes pero también tiene algo de sainete algo de zarzuela bueno es de alguna manera el eslabón entre la zarzuela de la que hablaremos luego curiosamente y el teatro musical en el sentido de que se buscará posteriormente la cohesión argumental en el que conseguimos ya en el teatro musical y que ya tenía la zarzuela pero sin embargo en cuanto a la tesitura vocal que se le exige a los cantantes pues vamos a estar mucho más cerca en la comedia musical de la revista que de la zarzuela la primera revista se remonta al año 1865 con un título denominado 1864 1865 que inaugura lo que se llama la etapa de la revista blanca con títulos bastante inocentes bastante naif es que ahora no me sale otra palabra para definirlo ingenuos como la gatita blanca de 1905 o enseñanza libre en 1910 el género llega a su apogeo en los años 10 y 20 del siglo pasado y ahí ya pues encontrando un ángulo que es por el que luego se va a caracterizar siempre con mayor o menor obviedad el género la picaresca los dobles sentidos una cierta procacidad ahí tenemos las corsarias de 1919 o el título que supone el aterrizaje en España de la argentina celebre celeberrima Celia Gámez las castigadoras de 1927 y a este seguirá el título que la consagra definitivamente las leandras en 1931 en la segunda república el género continúa siendo extremadamente popular y también pues todavía con mayor libertad pues se abunda más en esos dobles sentidos en esa picardía en esa procacidad con títulos como las de Villadiego del 33 las comunistas del año 34 o las de armas tomar del año 35 claro tras la posguerra tras lógicamente el paréntesis de la guerra civil pues esa picardía se suaviza se modera considerablemente ¿no? como no podía ser de otra manera debido a la moral de la época y la censura pero sigue triunfando Celia Gámez con títulos como la cenicienta del palas del año 40 Yola en el 41 o si Fausto fuera Faustina de 1942 también de esos años Luna de Miel en el Cairo La Blanca Doble Tentación o Ana María seguro que algunos de estos títulos al menos os suenan sí 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 Vedettes de la época cuya misión principal lógicamente era no desafinar y enseñar todo el bus lo posible Marujita Díaz de la que habéis hablado Keta Claver Lina Canalejas Mari Begoña junto eso sí acompañadas y esto es muy importante de grandes cómicos grandes cómicos de la escena muchos de los cuales además dieron el salto al cine y todos conocéis a Zori Santos y Codeso Tony Leblanc Ángel de Andrés Juanito Navarro Quique Camoiras Manolo Gómez Bur Pedro Peña bueno pues todos estos eran los cómicos que acompañaban a estas vedettes y super vedettes en el género de la revista la decadencia llega cuando ya se relaja la censura surge el destape y por lo tanto pues ya deja de tener tanto sentido pues ese juego de enseñar insinuar muchas veces al límite transgrediendo lo que la censura permitía era habitual que en los pases para la censura se enseñara menos de lo que luego sucedía realmente en los pases diarios para el público pero siempre eso sí con el personal del teatro muy atento a las visitas sorpresas de los censores que ocurrían para poder avisar al elenco y también hay que decirlo y esto no ha dejado de ser pues un círculo vicioso a la reducción del presupuesto que hacía pues que cada vez estos espectáculos contaran con menos medios y por tanto cada vez fueran menos interesantes hasta el punto de que ya llega un momento en que todos estos espectáculos se hacen con música pregrabada que yo creo que es como el colmo de la pereza bueno bueno el colmo de la pereza o de la austeridad o de la falta de presupuesto y desde luego es la muerte de cualquier variante cualquier subgénero del teatro musical ¿no? La última gran vedette que ha existido María José Cantudo ¿no? También en los destertores del género se produce un fenómeno singular y es que tenemos una protagonista que no destaca por su belleza por sus piernas por su atractivo sino por su comicidad y es Lina Morgan porque en el fondo títulos como Vaya par de gemelas no dejan de ser una revista es decir una narración más o menos cómica salpimentada con números musicales que nada tenían que ver con la acción bueno pues eso es lo que hace Lina Morgan en títulos como Vaya par de gemelas Pelis de gemelos también es un tema que siempre me ha encantado grande el canto del cisne del género pues Concha Velasco trata de hacer un homenaje al género utilizando grandes éxitos grandes números musicales de la historia de la revista con el título Mamá quiero ser artista del año 86 que es el último gran título de un género que ya pues ha desaparecido yo creo que superado lógicamente por versiones más sofisticadas del teatro musical o más vulgares en el caso de The Hole o temas así quiero decir al final o tiramos hacia un lado o tiramos hacia otro pero sí pero The Hole estaría más en el territorio del burlesque del cabaret sí del cabaret ahí ya no hay ni siquiera ninguna ambición narrativa mientras que en la revista sí que solía haber una historia una historia realmente sencilla una historia sin ninguna complejidad sin ninguna complicación de enredo era siempre una trama de enredo básicamente como es Las Leandras de la que enseguida hablaremos pero bueno al menos había esa ambición narrativa que no te la encuentras por ejemplo en The Hole que han sido también espectáculos francamente divertidos todo hay que decirlo os diré que yo me sorprendí mucho cuando leyendo el libro dedicado a Pajares y Exceso del que hablamos cuando hicimos el programa de Pajares y Exceso hace ahora un año descubrí lo tarde que murió la revista en España y lo popular que era todavía a lo largo de la década de los 70 y de los primeros 80 sobre todo con funciones entre semana y a altas horas para espectáculos tan largos como eran y realmente tenían un gran público un gran éxito y a lo mejor empezaban los martes a las 11 y media de la noche y acababan a las 2 y media y se llenaba el teatro día tras día y yo la revista la asociaba más a un tema de los años 60 primero 70 y el descubrir para qué pajares hacían revista hasta tan tarde hasta los años 80 prácticamente me sorprendió pues sobremanera desde luego yo muy fan muy fan además es que lo que pasa es que yo siempre tuve sobre todo de crío que todavía tuve la oportunidad de vivir cuando la revista aún estaba en los escenarios siempre tenía esa confusión entre lo que era el teatro de variedades la revista como tal o simplemente los espectáculos de sketch a los hermanos Calatrava en los cuales pues subían al escenario y hacían simplemente pues escenas aisladas la revista en definitiva sí que venía a ser una especie como de para mí eran esas películas de las screwball comedies en el teatro pero en plan más al estilo de la mezcla de comedias a priori inocentes a lo de teléfono blanco que se suelen llamar sí y pero bueno salpimentadas con un poquito de de pierna como se suele decir hasta que efectivamente llega que es donde yo más conozco Lina Morgan porque es la que más se acerca a lo que yo viví y que y que ahí bueno pues se junta lo que es el mezcla lo que es el cómico que teníamos que tenían siempre al lado pues realmente era ella la cómica y el éxito que tiene es tremendo y yo creo que es uno de esos artistas que llenó escenarios y que gustó a toda España y creo que vamos es su legado hay que hay que recordarlo desde luego sí la gente peregrinaba a Madrid era Lina Morgan y por supuesto se acompañaba de un cuerpo de baile donde todas las bailarinas eran despamparantes pero es verdad que es la la única realmente súper vedette en tanto digamos que protagonista de un espectáculo que no era especialmente agraciada físicamente el teatro latina ¿no? es el que lo debemos de la vida sí, el teatro latina lo compró lo compró ella con los beneficios de sus espectáculos todo hay que decirlo que una Lina Morgan jovencísima y que entonces pues hombre porque ya cuando hizo vaya par de gemelas y demás pues ya era más talludita pero una Lina Morgan jovencísima también fue protagonista de las Leandras en el año 58 o sea empezó empezó como vedette Lina Morgan yo enseguida se descubrió su viscómica y empezó a explotar ese camino yo me acuerdo cuando tuvieron una agria polémica Norma Duval y José Luis Moreno que la forma que encontró José Luis Moreno de humillar a Norma Duval además exitosamente porque recuerdo a Norma Duval completamente fuera de sí fue referirse a ella como vicetible y Norma Duval decía me ha llamado vicetible a mí y a mí aquello siempre me hizo mucha gracia es un recuerdo que tengo de crío por lo jerarquizadas que estaban las categorías dentro de este tipo de espectáculos por cierto recordar que en el catálogo de Flixole hay un montón de películas de Elena Morgan y entre ellas está esa maravillosa serie de Hostal Royal Manzanares que tenía algo de revista también solo que quizás sin números musicales por así decirlo pero sí pero realmente la historia estaba impregnada un poco de ese estilo dice Luna Bayron Las Leandras peli asociada al domingo en la sobremesa en casa de mis abuelos y dice Pei José Las Leandras y se llamaba abrimos comillas un bar cerramos comillas de mi pueblo perdón Rufino Eso tiene que ver también con esta historia porque al final una de las confusiones de esta historia está en la escuela de señoritas donde donde se aloja la protagonista con sus compañeras de espectáculo teatral y una de las confusiones surge porque ese mismo edificio había sido previamente pues un burdel ¿no? Y eso da lugar a equívocos divertidos Seguro que es aquí tío Estas son las señas que me dio don Emilio el notario Dice que era la mejor de Madrid ¿Pero cuándo ha venido aquí don Emilio? Cuando estaba preparando las oposiciones ¿Las oposiciones? Si se va a jubilar Si son todas de la quinta de don Emilio yo no entro A todo tienes que ponerle pega Yo te llamo Y hablando de estas categorías jerarquizadas y del estatus que tenía cada uno de ellos está muy bien cómo empieza la película con Celia Gámez cediéndole el testigo a Rocío Durcal de un modo no es que ya que rompa la cuarta pared es que es directamente reconocer desde el principio el tipo de ficción en el que estamos y es algo como muy icónico ¿no? Pero vamos Rocío Durcal inventando el metacine Total El metalinguaje cinematográfico es que el arranque de la película me parece en ese aspecto súper moderno parece que además está marcando ya un poco efectivamente el testigo a una Rocío Durcal que está por cierto fantástica yo diré que cuando empiezo a ver la película no la había visto yo la única que había visto de las tres es la tercera que vamos a mencionar y bueno pues como decíamos antes de empezar el programa qué sorpresa cuando de repente claro asocias ciertas canciones que obviamente las he escuchado toda la vida y que no sabías que estaban aquí decir que que cuando arranca la película y empiezo a ver la película cuando arranca esa secuencia en Londres porque inicia en Londres ella huyendo de allí para llegar hasta España del internado si yo estoy viendo la película y digo vamos a ver pero esto está dirigido por Eugenio Martín que es atención el director que tres años después está haciendo panico en el transiberiano o sea es un director al que yo respeto muchísimo y le puse además un mensaje a Dani por Whatsapp diciendo llevo cinco minutos de las Leandras y me parece podemos hablar de las peores direcciones de la historia del cine y es que me parecía realmente el racor de la ciudad está poco respetado bueno eso independientemente de que efectivamente el Google Maps se volvía un poco loco en ese aspecto pero hay unos zooms unos arranques unos paradas un voy para atrás con la cámara está dirigido de una manera terrible digo yo pero esto que es y justo llegan a Madrid que es a los nada a los cinco minutos de película ocho minutos de película y la película cambia totalmente y está muy bien dirigida de hecho los números musicales están francamente bien dirigidos los encuadres son para coger frames y entre que la fotografía es maravillosa porque la copia insisto es maravillosa de colores y como está encuadrada todo y es que al final llega a la conclusión de que la secuencia toda la parte de Londres no está dirigida por Eugenio Martín y que es una segunda unidad que mandaron allí con alguien y dijeron mira sácame planos de Londres porque no tiene sentido ninguno o sea es muy diferente probablemente también Eugenio Martín lo que te diría es que ahí la protagonista está desorientada no es su lugar y es el modo de expresarlo cinematográficamente a través de las imágenes y oye te tiene que callar la boquita si te dice Eugenio Martín el que estaba perdido era yo así es Eugenio Martín en fin pero sí que es verdad que luego también vi que el rodaje era en Madrid y en Londres o sea que ese Londres es real ese Londres allí se fue el equipo y tal y cual para eso tres minutitos de película del inicio pero es que después el enredo está fantástico y que bien hablan inglés en Londres verdad y que poco les cuesta que locura pero es que detrás hay otro nombre que a mí me gusta mucho Frusna que es Santiago Moncada que es un dramaturgo excepcional y que los enredos los maneja bueno autor por ejemplo de violines y trompetas de tantas obras de teatro parecinines parecinines y es que el enredo de la película es maravilloso sí mejora por momentos la película verdad sí verdad va hacia arriba va hacia arriba y realmente el tercer acto y el segundo incluso ya cuando se da lugar a todo el enredo cuando todas las piezas están encima del puzzle todas las piezas están encima del puzzle a lo mejor es una expresión a la que le tengo que dar alguna vuelta pero pero en ese momento todo carbura ya yo sí es muy fiel al original escénico no obstante la historia yo creo que eso sí debe estar súper bien destilada y reorganizada para para la versión cinematográfica pero bueno es verdad que hombre ver el nombre de Moncada entre los guionistas de la película pues pues es una es una alegría no no y muy bien desarrollado visualmente porque hay momentos en los que bueno para empezar los enredos que se dan arriba abajo escalera arriba escalera abajo que igual la vez otra escalera están muy bien la arquitectura del visual que eso es una cosa que también nos preocupa sobre todo a Dani que sé que mucho sí soy muy maniático de eso y está muy bien coreografiada no solo los números musicales sino los gags visuales y los enredos visuales los típicos de detrás de la puerta está esta persona pero luego viene otro y en ese aspecto me recuerda mucho a las comedias clásicas de que soy un gran amante de Blake Edwards a mí me recordó en algunos momentos a esas comedias de enredo musical que después veremos en Víctor o Victoria por ejemplo esa línea que está de verdad que está francamente bien cuando la película se pone se pone rica la verdad es que a mí personalmente me ha parecido que chapó decir por cierto y hablar de Las Leandras es hablar de Rocío Durcal que me parece que está fantástica está está brillante pues en los números musicales pues está claro que está mejor que nunca y decir que hablábamos antes del debut cinematográfico en Canción de Juventud que está en la en el catálogo de Flixolet de hecho tienen casi todas y que fue un éxito tremendo de aquella película tanto que el productor inmediatamente firma un contrato en exclusividad para dirigir toda la carrera de ella y entonces aparte de hacer Rocío de la Mancha y Rocío de la Mancha también es una película en la que sale el nombre de la cantante en el título vamos a tener que hacer dos programas es como lo de Song Him at the Movies ya está ya está es que estamos tardando también te lo digo claro o sea de verdad pero bueno a veces hay más vamos estás tomando nota ¿no? todo todo de hecho la actuación es tan memorable en Rocío de la Mancha que es Luis Buñuel el que dice que quiere que sea la protagonista de Tristana caray y es el productor Luis Ancel que no se lo permite porque la película era un poquito ya por lo que sea Buñuel no será un proyecto de estos cerdos tuyos no pero dice mucho pero dice mucho de efectivamente el nombre de Rocío Durcal y no solo investigando un poquito era Tristana la que quería que protagonizara a Rocío Durcal es que me imagino a Buñuel sentado con Rocío Durcal diciendo es que tu pierna ortopédica le pone cachondo y Rocío Durcal viendo para Buñuel es que me encanta esta situación bueno aquí ya aquí ya hace de paralítica en un momento dado de película sí 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 se hace pasar bueno pues luego hace Cristina Guzmán y en esa película la actuación que hace atención porque es a finales de los años 60 y es un director el que se fija en ella y le hace pruebas para rodar con ella porque se queda prendado y al parecer según he leído en periódicos de la época hay incluso cintas grabadas en inglés y es nada menos que Hitchcock o sea se quedó diciendo que quería rodar con tal al final todo director es con un historial de internet impecable por lo que veo sí cuidado con el historial o sea dos abonados al modo incógnito no sé al final no sé si gracias dio gracias a Rocío Durcal ¿tú sabes si Roman Polanski le pagó una prueba? pues no he investigado mucho pero seguramente acabaría ahí pero bueno al final pasa de él y a Ceras Leandras que es la peli creo que es la peli de las más exitosas de su carrera de hecho sin lugar a dudas dime Rufino bueno es que está no no que está fantástica ella la verdad es que bueno le está claro que ella enamora a la cámara y luego yo creo que tanto el enredo como los números musicales están francamente bien resueltos yo creo que fíjate yo esta película os la propuse primero porque yo creo que es la revista más recordada de la breve y pequeña historia de este género pero también porque es una peli de la que ya tenía muy buen recuerdo pues vete a saber en qué momento de mi tierna infancia o juventud la vi pero siempre me había causado una o me había causado en su día una muy buena impresión es decir no esperas que un título de un género ligero frívolo intrascendente pues sin embargo pueda acumular tantas virtudes pues tener una historia de enredo que sea divertida que esté bien ejecutada porque no hay nada peor por cierto que una historia de enredo mal ejecutada eso suele ser algo terrorífico y luego con números musicales francamente francamente dignos además es de la circunstancia de que de que en esta revista se estrenan dos números musicales que todo el mundo conoce aunque no los asocia a las leandras que son el chotis pichi pichi es el chulo que castiga y el pasacalles o pasodoble de los nardos ¿no? el de por la calle de Alcalá pues son dos números musicales que todo el mundo conoce pero quizás no todo el mundo sepa que ambos pertenecen a las leandras por cierto chotis que esta palabra viene esto viene de un término inglés chotis que era un género musical escocés de cómo llegó un género musical escocés a convertirse en la música típica madrileña podemos hacer un programa otro día me tendré que enterar porque la verdad es que es una historia que no sé muy bien cómo se desarrollan pero es muy curioso y luego además seamos sinceros tiene un reparto impecable porque vosotros habláis de Rocío Durcal pero está ahí Alfredo Landa Alfredo Landa haciendo de Alfredo Landa por cierto de Alfredo Landa de esa época sí del paleto que iba todo el reparto es súper arquetípico total pero es que es lo que yo quiero decir yo es con lo que me siento cómodo o sea ya tendrás tiempo de hacer el crack Alfredo Landa imagínate que sale Alfredo Landa de golpe Isabel Garcés haciendo de Isabel Garcés total señora mayor despistada que está maravillosa Saza haciendo de Saza bueno 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 fantástico Saza lo único que tiene pelo pero bueno por lo demás aún tenía un poco sí Garisa haciendo de Garisa pero es que toda película con Garisa mejora o sea Garisa es un actor extraordinario probablemente está súper divertido probablemente un actor de un solo registro lo que queráis pero yo siempre digo lo mismo Cary Grant también tenía prácticamente solo un registro está fantástico nadie lo manejaba mejor que él Garisa es ese tipo de actor luego sale por ahí doctor Jeremy Bullock que para ti supongo que es un nombre también especial bueno esto es divertidísimo Jeremy Bullock que si mis fuentes no me engañan era Boba Fett claro era Boba Fett por eso digo sí 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 claro que cuidado el Boba Fett original quizás es el que está menos bien de todos sí también tiene un aire a Hugh Laurie en esta película pero me parece que es el galán británico del que se enamora Rocío Durcal claro doblado claro obviamente porque ya saben que es lo que pasa pero que están todos brillantes a mí me parece que no nos olvidemos de Juanito Navarro sí bueno 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 que me parece que está muy divertido que además aporta algunos detalles que ya hablaba antes del metalenguaje cuando hablan de que en la propia película están representando están preparando las leandras con lo cual ya están haciendo un guiño y de repente dice Juanito Navarro anda las leandras eso es de mi época sí 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 que me hace mucha gracia que hace esa mención y me recuerda esa parte final por cierto cuando de repente ella aparece después de todo el enredo y es la que tiene que aclarar frente al juez por así decirlo todo me recuerda ese final de que me pasa doctor que es un final así muy parecido muy clásico tiene un poquito de todo y estamos hablando de que es anterior total total pero bueno que me pasa doctor ya también es una peli muy postmoderna también en el sentido de que es una peli que bebe ya de muchas fuentes por cierto decís Alfredo Landa haciendo de Alfredo Landa pero con un peinado imposible a lo Arnaldo Tegui que se perdió el Landa joven podría haber sido para un biopic de Arnaldo Tegui fantástico porque no me lo podía quitar de la cabeza a medida que lo veía en la película por cierto una película que es un término que me gusta mucho usar y los que los que sois fieles al canal ya me lo habréis oído porque además yo siempre lo digo como algo muy positivo una película muy pop muy muy propia de su época ese ese mobiliario inflable que tienen esos sillones inflables imposibles las escaleras transparentes que de nuevo nos encontramos con unas escaleras que tienen muchísima importancia en la película se pasan media película subiendo y bajando esas escaleras transparentes y que son muy de la época el teléfono que usa el teléfono el teléfono es super pop la camiseta que lleva la chica con el conejito de playboy o sea está lleno de iconos de diseño de referentes que te sitúan perfectamente en una época y en un lugar y que a mí es algo que me gustaba mucho del cine español de la época y que he visto hoy llama especialmente la atención y te ayuda a ubicarte desde luego y por cierto y a los colores de la fotografía también una foto muy pastel muy monocromáticos azules mucho y ese clarabow que estamos viendo ahí en la foto que además está brillante también fantástico por cierto antes hablabas de Bob Fouse pero yo en esta película sí que veo unas influencias de Bob Fouse pero en el número de Pichi el número de Pichi podría estar dirigido por Bob Fouse literalmente y si el cuerpo de baile se mueve vamos como en una coreografía de Bob Fouse exactamente igual sí es verdad incluso al final Saza en el número final hace unos unos pasos tipo Fouse que es algo que jamás pensaría que existiría que es Saza arrancándose por Fouse vamos me encanta Saza bailando y además solo Fouse sí sí y bueno ni hemos hablado de Cela Gámez que obviamente claro el clásico claro exacto la 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 que lo estrenó y que está también muy presente muy presente en la película por supuesto de hecho es la que presenta la película la que abre la película de hecho no lo hemos dicho dejadme decir que el original teatral que se estrenó en el año 31 casi hace 100 años es increíble hace casi 100 años en el Teatro Pavón tenía un libro de Emilio González del Castillo y José Muñoz Román y partitura del maestro Alonso de Francisco Alonso y este esta revista lógicamente ha pisado muchísimas veces en los escenarios desde entonces os decía antes en 1958 con Lina Morgan en 1979 con María José Cantudo entre medias la propia Cela Gámez hizo una reposición actualizada que se llamó Mami llévame al colegio pero es que antes de la versión cinematográfica de la que hablábamos hoy del 69 hubo otra en el año 61 protagonizada por Rosario Durcal ostras hasta tiene algo que ver Rosario Durcal con Rocío Durcal hasta donde yo sé no en ambos casos por cierto hablamos de de nombres artísticos ni Rocío Durcal se llamaba Rocío Durcal ni Rosario Durcal que por cierto era de Lugo se llamaba Rosario Durcal y también en la televisión en el 85 con Paloma San Basilio es decir es una historia que ha tenido y se puede encontrar de hecho en el archivo de televisión española ha tenido múltiples múltiples encarnaciones lo cual pues esa esa durabilidad yo creo que es prueba de su calidad la única cosa que le veo cercana con Durcal es que creo que la primera versión era mexicana bueno exacto es que esta actriz aún siendo luguesa desarrolló la mayor parte de su carrera a México y si no recuerdo mal fue allí donde falleció claro entonces digo bueno por las rancheras de Rocío Durcal claro pero vamos no no nada que ver muy curioso por cierto por hablar de algún punto estrictamente cinematográfico me hace mucha gracia ese momento en el que ella le tira varias cosas al personaje de Alfredo Landa y un zapato impacta abiertamente contra el objetivo de la cámara quiero decir y desestabiliza la cámara que yo no sé si fue una decisión visual super vanguardista buscada por el director o si realmente Rocío Durcal tuvo la mala pata de atizarle un zapatazo a la cámara esto lo podéis recuperar en la copia de Flixolet y la cámara de golpe y se cae y dijeron buena a positivar oye a lo mejor era el furor también del 3D en aquella época el primer 3D a lo mejor se intentó la posibilidad de estrenarla en 3D la línea está divertido sí sí los crímenes del museo de cera y las leandras y las leandras bueno yo no sé si tenéis algo más que decir de las leandras antes que partamos hacia otras direcciones que a mí me me ha gustado mucho me ha parecido divertidísima y que una alegría encontrarme con ciertos números musicales que he escuchado toda la vida sí señor y mejor interpretados que nunca y yo bueno dar las gracias a Rufino porque era una revista una película y un todo que desconocía y sinceramente lo digo de las 3 que vamos a hablar hoy es la que más me gusta probablemente porque sea la más simple porque sea la más abiertamente cómica la más superficial si me apuras pero creo que es un es muy eficaz pero está muy bien construida un enredo fantástico una película que seguro tiene ciertas habilidades desde luego y que esta sí que podría entrar en cualquier programación de cine de barrio y es más que probable que haya entrado en más de una ocasión es fantástica en el mejor de los sentidos y es un reparto fabuloso que funciona como un reloj suizo y va de menos a más que es maravilloso y los números musicales merecen muchísimo la pena desde luego sí señor bueno pues vámonos a la última parada de este programa que es ni más ni menos y lo voy a decir bien que la corte de faraón a ver el título está mal puesto el título está mal puesto es como salvar al soldado Ryan yo siempre he pensado que ese título está mal puesto la corte de faraón mal puesto o sea mal puesto estoy convencido que en 99,9% de la gente dice la corte del faraón pero porque es como hay que decirlo de verdad porque es como hay que decirlo Rufino quiero preguntarte ¿por qué no has traído esta película con esta mierda de título? que ya ya me he calentado y seguro que mira y seguro que Dani se pone nervioso porque le falta la tilde ahí en el póster me pone malo ese tipo de cosas por Dios que asco le estoy cogiendo a esta película porque está en Flixolet que si no no la recomendaba te lo digo bueno pues porque es el proyecto perfecto también para hablar de otro género teatral genuinamente español como es la zarzuela y yo creo que dentro de las zarzuelas que se han llevado al cine pues yo creo que esta resulta especialmente interesante también porque se nos hace posiblemente más digerible de la manera en que en que el original se adapta a la gran pantalla pero bueno si queréis os explico un poco primero qué es esto de la zarzuela te lo voy a preguntar Rufino Rufino qué es esto de la zarzuela por favor explícanos ilústrame me alegro que me hagas esta pregunta porque yo tenía un disco yo tenía un vinilo de Luis Cobos que creo que tuvimos media España que ponía zarzuela antología de la zarzuela bueno fíjate la zarzuela quizás quizás no se haya extinguido completamente como la revista no es así ni mucho menos hay un teatro de la zarzuela en Madrid todavía en activo que programa bastantes títulos cada temporada pero es verdad que es difícil fuera de ese teatro encontrarse títulos de zarzuela no es habitual encontrarse en el Real o en el Liseu y quizás en alguno de los tetros de ópera de provincias se pueda encontrar algún título programado de vez en cuando y lo mismo ocurre en otros teatros del circuito internacional yo creo que la zarzuela merecería seguramente mejor suerte pero bueno por la razón que sea la verdad es que no está teniendo la misma resonancia que tiene pues la ópera francesa la ópera italiana o la ópera alemana ¿no? al final se suele decir que la zarzuela es la versión española de la opereta ¿no? de la opereta francesa o británica ¿no? pensamos en Offenbach pensamos en Gilbert & Sullivan y pensamos que la ópereta española sería la zarzuela pero esto no es así realmente porque la zarzuela española históricamente es anterior a la opereta francesa o a la opereta británica todos estos subgéneros eso sí comparten una característica relevante que es la de que hay partes cantadas donde la tesitura lógicamente exigida es la operística pero que se combinan con partes habladas excepcionalmente puede haber zarzuelas completamente cantadas pero realmente el género nace de manera contemporánea a la ópera cómic francesa o al singspil alemán es decir realmente la analogía habría que hacerla con la ópera cómic o con el singspil más que con la opereta y pensad pensad que hay singspils súper conocidos porque diréis que este está hablando aquí del singspil que es eso bueno pues la flauta mágica que es una ópera que todo el mundo conoce técnica estrictamente no es una ópera es un singspil porque se combinan partes habladas con partes cantadas en resumen el arte lírico y escénico genuina específicamente hispánico y cuyo nombre procede por cierto de el palacio donde se produjeron sus primeras representaciones el palacio de la zarzuela por todos conocido el primer digamos precedente antecedente del género lo encontraríamos en Lope de Vega en 1629 con La selva sin amor una comedia con orquesta y hay que dar ya el salto al 19 para el auge del género con autores como Barbieri o Arrieta el género caracterizado también como ocurría con la revista por el costumbrismo y además con el uso nada digamos disimulado de toda clase de modismos regionales o de jerga popular algo que luego se ha ido abandonando muchas veces en el teatro español donde lo habitual ya es encontrarse acentos neutros y no realmente modismos o jerga popular pues sin embargo es algo que sí que caracterizaba muchísimo a la zarzuela tras la crisis de 1868 empezaron a cortarse y abaratarse las representaciones porque entonces duraban hasta cuatro horas lo cual hacía que fueran espectáculos caros reservados a la burguesía a la nobleza y se crea o se genera lo que se llama el teatro por horas no solamente en teatro sino que se empieza a extender la fórmula a cafés teatros donde tú pagabas por estar en una mesa y poder merendar y disfrutar de un espectáculo que digamos de manera continua se iba reproduciendo pero con espectáculos que no duraban más de una hora y esto es a lo que se le conoce como el género chico por contradicción con el género grande que en vez de un acto como el chico pues tenía dos o más actos yo creo que uno de los títulos más conocidos del género chico y que todavía hoy se sigue programando es la gran vía por ejemplo el cenit artístico del género llega a principios del 20 con títulos como el puñado de rosas doña francisquita gigantes y cabezudos y en paralelo al género chico y al género grande nace el género ínfimo que degeneraría en la revista ¿por qué? pues porque se conocía como ínfimo no solamente por su brevísima duración sino también porque ya pues empezaba a cruzar en fin esas líneas de la decencia y ya empezaba a haber pues escenas verdes que se llamaban entonces y letras con doble intención de todo esto el ejemplo paradigmático es la corte de faraón que a su vez algunos dicen que se inspira en una opereta francesa Madame Putifar aunque también muchas veces nos parece una mera parodia de Aida de Verdi desde luego comparte buena parte de sus personajes y situaciones pero desde una visión muchísimo más cómica hasta la guerra civil pues destaca muchísimos autores como Vives Alonso Padilla Sorozábal Modeno Torrova Guerrero pero desde entonces el género ha languidecido apenas ha habido estrenos aunque se siguen produciendo y la zarzuela es verdad que en Madrid pues normalmente cada año en su programación incluye un estreno absoluto y el propio trato de la zarzuela sobre todo en esta última etapa con Daniel Balanco como director artístico también se han esforzado mucho en tratar de actualizar el género pues refrescando los libretos con dramaturgos contemporáneos trayendo también directores que sean que arriesguen tratando de rejuvenecer el género lo cierto eso sí es que cuando yo he asistido a una representación en este teatro pues creo que en cuanto yo entro en el patio de butacas la media edad se desploma como 20 años como mínimo en fin es un reto importante el que este género tiene por delante pero bueno sin duda hay que reivindicarlo y merece merece su espacio yo creo que muchas veces se considera pues un hermano menor o incluso bastardo de la ópera y yo creo que es una variación más del género lírico que merece todo nuestro cariño y toda nuestra atención en cuanto a este título en concreto la corte de faraón es del año 1910 es decir ya tiene más de 100 años a su espalda wow se estrenó en el teatro eslava hoy en una célebre discoteca con libro de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios y música del maestro Vicente Lleó realmente es una zarzuela pero donde podemos encontrar elementos de opereta de revista pertenecería a ese género también llamado cicalíptico donde abundan los dobles entendidos las dobles intenciones la picardía y tuvo una primera versión cinematográfica en México en 1944 hasta que luego ya José Luis García Sánchez con la ayuda de Refra Zcona la adapta para la película de la que vamos a hablar ahora de 1985 pues sí señor y os voy a decir una cosa no es una peli que a mí me entusiasme por decirlo de algún modo pero es que José Luis García Sánchez es un director que a mí nunca me ha gustado demasiado volvió a intentarlo con el teatro y el musical en una de sus últimas películas que ha dado Mendo Rock La Venganza bueno y realmente no 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 soy un especial fan de su cine hay cosas que me interesan mucho de esta película la fotografía de nuestro amigo José Luis Alcaine por ejemplo me interesa mucho ese reparto berlanguiano maravilloso y kilométrico que proviene también de esa adaptación literaria de Azcona al guión pero yo no puedo dejar de pensar en lo que hubiera hecho Berlanga por ejemplo con este argumento o con este material entonces pues bueno ahí me quedo un poco también nos lo comentaba antes que igual que la gente del canal sabe que yo no soy el mayor fan del cine de los 70 por un motivo meramente estético con el tiempo me estoy dando cuenta de que el cine español de los 80 quizá es el que más me cuesta pero ya por un motivo de lo que hemos hablado mil veces que son carencias mías como espectador y bueno pues meros gustos personales aquí yo no pretendo sentar cátedra sino dar mi opinión sincera que es algo que hago siempre en el canal dicho lo cual doctor qué tal qué tal te llevas tú con la corte de faraón bueno tengo una especie de relación no voy a decir amor-odio porque no es no es tan no me pasa tanto como a ti o sea no no tengo tantos problemas pero sí es verdad que siempre tengo siempre que la veo porque ya la había visto siempre tengo esa sensación que se asemeja mucho a lo que acabas de decir que es tengo una sensación más de tristeza por lo que pudo haber sido esta película más que por lo que es porque realmente no es que esté no está nada mal pero sí es verdad que es un material que se podía haber dado mucho más jugo sobre todo porque creo que hay dos cosas que funcionan para mí bien una es Azcona que siempre funciona bien y sigue teniendo pues sus diálogos brillantes o sea decir esos chistes que saca de la manga que me parecen divertidísimos esos momentos de hay momentos que me parecen que son son chorradas pero que es que se juntan a un reparto brillante porque lo de los actores es impresionante bárbaro es un reparto berlanguiano absoluto y que claro todos absolutamente todos hasta los secundarios lo hacen también que hasta el mínimo detalle tonto son muy buenos te lo vamos te lo engrandecen porque cuando está hablando de lo de cuando saca las fichas dice Hemingway está aquí en la J y en mi teatro solamente se representan obras permitidas por la doctrina de la iglesia la norma del sindicato y sobre todo el pensamiento del generalismo y esa obra José vendido por sus hermanos no está Juan José Teiceta Joaquín Jiménez Juan Ramón pero eso no es una obra es solamente un nombre bueno yo soy mi fichero meto siempre todo lo que huele a izquierdas me parece mal no no me parece muy bien Ortega C José ese está en la J por el nombre así no corro riesgos hace usted muy santamente Hemingway Ernesto pero Hemingway en la J ¿dónde quiere que lo ponga? en la G maravilloso un detalle tan tonto lo hacen de una manera tan natural y con un diálogo pues tan ágil que desde luego que está francamente bien y creo que sí creo que la idea de Azcona es buena o sea es decir coger y no hacer realmente la corte de faraón la corte de faraón como tal es una excusa para hacer una película en torno a ella porque la película no va de no es la corte de faraón sino es una compañía que está una compañía exacto que está bueno montando una especie de copia ¿no? porque realmente es el casto José este ¿no? y bueno pues utiliza todo ese argumento y toda esa retórica para hacer realmente otra cosa que Azcona lo que te hace realmente aquí es utilizar materiales muy presentes en lo que son los géneros populares pues para deformarlos mediante el lenguaje cinematográfico y hacer pues una sátira y una crítica social y una crítica a la dictadura franquista ¿no? y sobre todo a la censura una vez más volvemos otra vez a la censura en el caso pues focalizada en el clero con Agustín González que está impresionante o sea que como siempre pero que es el mismo cura de la escopeta nacional es el mismo es el mismo cura que hace siempre Agustín González siempre hace el mismo que está maravilloso y bueno pues eso me interesa eso me parece que está muy bien y luego hay una narrativa metalingüística una vez más en la película que también me parece curiosa que es primero que toda la película es como un flashback un enorme flashback pero es un flashback circular porque termina luego la película otra vez como recordándonos el momento en que les vuelven otra vez a meter en el furgón tiene cosas interesantes desde el punto de vista narrativo que es que no es un solo flashback de una persona son diferentes flashbacks de diferentes personajes con lo cual diferentes puntos de vista narrativos y que toman el peso de la narración diferentes personajes y así van ensamblando la historia no está del todo mal la idea es verdad que no creo que esté ejecutada de la mejor manera posible pero ese germen está ahí y a mí eso sí me gusta bastante sí señor sí señor sí a mí me pasa igual yo creo que hombre primero la manera en que consiguen regalarnos los mejores que no todos números musicales de la zarzuela de tal manera que al final tú puedas familiarizarte con la historia de la corte de faraón al mismo tiempo que te explica la historia pues de esta compañía más o menos amateur que está montando esa zarzuela aunque técnicamente no la no la registren y no la declaren como tal entre otras cosas bueno pues porque el título estaba prohibido durante el franquismo y también porque en fin el hijo del digamos del productor te atribuye el mérito de haber escrito las canciones abiertamente la verdad es que yo creo que eso está muy bien traído es decir al final oye pues puedes ver los mejores números musicales de la zarzuela y todo eso en el contexto de una historia divertida y que es una fatiga fantástica pues de ese momento como decía el doctor es verdad que yo creo que el problema está más en la ejecución que probablemente le falte o pulso o chispa los actores están muy divertidos pero quizás podrían estarlo incluso más yo creo que los papeles más cómicos le saben sacar punta pero hay otros papeles que se quedan un poquito más a más a medio gas no estando mal pero yo creo que Ana Belén o Banderas incluso incluso Fernan Gómez si me apuras yo creo que no se les saca todo el partido no se extrae todo el talento que cualquiera de ellos tiene yo estoy de acuerdo a mí me gustan mucho bueno Agustín González obviamente y José Luis López Vázquez que ya hemos dicho en este canal y en Cine y Olé que es posiblemente el mejor actor de la historia del cine si si no del cine español del cine no no está fantástico y que está brillante y además es que no insisto no es nada fácil interpretar los diálogos de Azcona que parece no 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 o sea en un principio son como algo conseguir hacer natural cuando estabas diciendo ahora Rufino que me parece impresionante ese momento no me voy a acordar ahora de la frase exacta pero cuando porque dice tres o cuatro o así cuando cuando está diciéndole de repente que se ha copiado y ha plagiado la historia y tal José Mayuste y le dice José Luis López Vázquez diciendo hombre vamos a ver esto no es legal no sé ni cuánto hombre que yo me he basado o sea no copiar no me he basado no sé qué y Agustín González le suelta ahí una perorata un momento plagio no inspirada en la historia sagrada sí yo lo que he contado es la historia del casto José claro 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 pero ese es el argumento hijo mío pero y la torpe reticencia y el regodeo en el detalle escabroso y la imberecundia de la mímica ah eso es cosa de corcuera que además tiene cara de rojo la imberecundia de la mímica o sea la imberecundia es que me quedé con la palabra o sea me parece o sea decir eso que que con esa naturalidad con una naturalidad salvaje o sea te digo una cosa Lorenz Olivier o Daniel Day-Luis no serían capaces de interpretar eso así lo digo completamente en serio lo digo de verdad completamente en serio es una cosa asombrosa totalmente de acuerdo martes y 13 José Mayusti Miran Salcedo están muy simpáticos Miran Salcedo por cierto haciendo un blackface que a fecha de hoy sorprende pero que es es obviamente tal y como se interpretaba eso en España en aquella época ni más ni menos o sea hay una cuartada histórica evidentemente Luis Figes que creo que pocas veces ha estado más Luis Figes que en esta película sí nos olvidábamos de Luis Figes total está fantástico Antonio Gamero Marilisa Ponte Guillermo Montesinos Juan Diego Maricarmen Rodríguez y que Camoiras que está en un papel muy Camoiras sí está estupendo está fantástico es un reparto de campanillas es verdad que sí el sabor de boca es un poco de de que no termina de cuajar todo que se le podría haber sacado más partido y sobre todo porque yo creo que está muy bien estructurada la película y al final oye es la manera de que veas la corte de faraón sin que se le haga pesado yo creo que posiblemente esa fuera parte de la intención a alguien que no sea especialmente aficionado al género a la zarzuela aunque esta es particularmente divertida tú hay que decirlo y Antonio Banderas Antonio Banderas cantando pero que ya tenía ese aura de estrella y era insultantemente joven sí guapísimo en la película totalmente y jovencísimo y cantando por primera vez que además vi una entrevista que le hacían en la época y él decía que no había cantado nunca que solo había hecho algún acompañado a Joaquín Sabina así haciendo coñas y que fíjate luego donde ha acabado como cantando acabó en Broadway o sea 11 años antes de interpretar al Chenevita que se estrena en el 97 pero se rueda en el 96 porque lo que es Ana Belén canta insultantemente bien bueno pero claro ya Ana Belén estaba a At Her Best o sea estaba en su mejorcísimo momento en todos los sentidos impresionante en fin es una película Rufino y te hago la curiosidad tú la has visto en directo en teatro La Corte de Fasor sí vi un montaje hace muchos años dirigido por Paco Mir del Tricicla con lo cual como os podéis imaginar estaba muy bien extraída toda digamos la vis cómica del texto y la verdad es que me lo pasé muy bien un montaje muy muy divertido es que yo creo que es una obra muy divertida además Paco Mir que es muy los sobrinos del Capitán Gran también ¿no? sí yo creo que también la dirigió él sí en exacto a Millán Salcedo por cierto yo creo que también la dirigió él sí o sea que todavía hay recupera zarzuelas y tal y diré una pregunta Rufino podríamos decir que la Corte de Faraón no la película sino la zarzuela como tal podría ser nuestro Joseph and the Amazing Technicolor Dream God sí perfectamente es que además en fin es la historia de José una vez más versión española sí sí la historia del casto José al que todas las mujeres de la Corte del Faraón ahora lo he dicho bien la Corte del Faraón tratan de seducir y el hombre pues en fin tiene que resistirse como buenamente puede ¿no? pero sí sí es nuestra particular versión del Joseph sin lugar a dudas qué grande sí señor bueno pues algún un cierre para la Corte de Faraón yo tan solo pues eso que de nuevo si una especialidad tiene el cine español son los actores de reparto y los repartos extensos y eso es algo que se ha ido perdiendo en el cine español con la época y en la actualidad algo que era muy parte de su identidad ya no se encuentra probablemente desde las películas de cuerda así en el cielo como en la tierra todas estas historias no veamos repartos así lo ha intentado en alguna ocasión pero quizás sea uno de los últimos grandes ejemplos no berlanguianos por así decirlo y si queremos descubrir una variedad y una cantidad y una calidad de actores españoles de los 80 que está todo el mundo aquí metido haciendo sus personajes estereotípicos además Banderas el galán Anabel en la cantante guapa Fernán Gómez el viejo enfadado Ciges el viejo despistado es que están todos el cura que es Agustín González en fin o sea todo el mundo haciendo lo que tenía que hacer y esto hace que una maquinaria carbure si queréis ver esto lo que era el cine de los 80 y 70 y primeros 90 con cada actor haciendo su estereotipo la corte del faraón desde luego es vuestra película alguna conclusión más chicos bueno esa línea de personajes corales a lo berlanga de lo que llamaba y denominaba el humor español que es lo bueno lo que más se puede acercar sobre todo teniendo a Azcona en escribiendo el guión y que bueno creo que tiene muchos puntos a favor en que solo sea para disfrutar de un reparto maravilloso y espectacular una película que se ve se deja ver muy fácilmente simplemente apuntar que está y que es difícil a veces no mencionar esto porque nosotros hemos muy dado a ello que esta película fue ya financiada con el apoyo de televisión española según las leyes propuestas por la ley Miró mira cuando vi el cartera al principio me acordé dije me cago en la leche no me llegaba con que no fuera la corte del faraón sino que me recuerdan aquí la ley Miró y ya cuando y sin tilde bueno me pillé un rebote que Rosalia me decía tranquilo cariño cálmate ¿cómo voy a calmarme? si está financiada por radio televisión española decía yo bueno ya no entendía nada y tal y si está Agustín González sí, sí exacto exacto Rufino ¿algún cierre de la corte del faraón? nada hombre una película que vale la pena ver no es perfecta seguramente ninguna de las películas de esta noche lo es pero todas tienen yo creo que algún ángulo por el que merecen ser rescatadas dentro del vasto por otra parte catálogo de musicales que podéis encontrar afortunadamente en Flixole claro porque si algo bueno tienen todas estas películas es que todas están dentro del catálogo de más de 4.000 títulos Rufino más de 4 tú sabes lo que son 4.000 títulos Rufino yo hay tardes que no los veo claro y además no todos están mal escritos como la corte del faraón o sea quiero decir y son títulos que además tú pinchas en el título y te sale la peli porque tener 4.000 títulos es muy fácil 4.000 títulos te los hago yo pero que esté en las películas eso solo en Flixole Flixole plataforma de vídeo bajo demanda en la que puedes suscribirte por nada 3,99 euros al mes o mira mejor cógete el año entero no me seas agarrado coño 39,99 al año que además ahorras unos cuartos hombre por Dios y disfrutas del cine español de todas las épocas y géneros de Buñuel que casi rueda con Rocío Durcal hemos aprendido hoy Alex de la Iglesia Berlanga Garci Mariano Zores Saura y además el catálogo completo del RKO hablaremos de él en algún momento y títulos importantes de cine italiano clásico que te suscribes 14 días de prueba gratis sin compromiso y puedes cancelarlo cuando quieras un día te levantas y me levanto y quiero cancelarlo hombre eso es una enajenación mental porque vas a querer cancelarlo pero los de Flixole no te juzgan te dicen ¿quiere cancelarlo usted? cancélelo por el amor de Dios es que vi la corte de Faraón dije pues cancélelo no olvidéis entrar en flixole.com para obtener toda la información que maravilla estar aquí con Rufino gracias Rufino por explicarme tantas cosas porque además sabes que me apasionan tus programas y me encanta verte hablar de todo lo relacionado con lo musical vamos a despedirnos hablando del futuro del canal porque el miércoles que viene tendremos un nuevo Finchlandia miércoles 1 de mayo ya el día del trabajo el mundo perdido de Steven Spielberg aquí nosotros trabajando hombre desde luego pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? trabajamos no como el que le tenía que poner la L y la tilde al título de la corte de Faraón y la corte de Faraón de Faraón no sé cómo es es que es una cosa muy compleja y luego ¿qué nos va a traer Cine y Olé el próximo 6 de mayo? pues Cine y Olé el próximo 6 de mayo un programa doctor que nos va a hacer millonarios si no tumbamos tweets o sea es como las veladas de Ibai vamos a hablar un temazo la emigración rural esto es en serio es que lo estoy diciendo y digo la gente va a pensar que es de coña la emigración del rural a la ciudad en la España de los años 50 y lo vamos a tratar con dos peliculotes que son Surcos y la ciudad no es para mí un programa doble que solo podíamos ofrecer en el Cine Manicomio y en mayo doctor ¿qué nos va a traer en mayo? nos pregunta la gente y me paraban por la calle ¿qué nos va a traer en mayo el famoso programa de Rufino que es ruina de función a Cine y Olé? y entonces el otro día Rufino y yo tuvimos un cónclave en Madrid en el que discutimos acerca de esto y tenemos musical para el mes de mayo y vamos a hablar en el mes de mayo de Hairspray más musical sorpresa sorpresa más musical sorpresa que está muy relacionado con Hairspray aunque probablemente no como penséis como surcos como surcos y naciones para mí es una relación dice Luna Bayron emigración risa 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 face palm pues la emigración no hace tanta risa o sea la gente de surcos no andaba descojonada te digo Luna Bayron que me volví a ver surcos el otro día y cuidado que después me tuve que tomar un tranquimacín de como me quedé peliculones peliculote obra maestra y la ciudad no es para mí obra maestra yo no sé cuál me gusta más te lo digo completamente en serio no es coña en absoluto te lo digo completamente en serio me flipan las dos pero bueno todo esto el mundo perdido surcos naciones para mí Hairspray todo esto en un futuro porque ahora lo que toca es despedirse como ya hizo el doctor de Rufino Pérez Rufino muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias queridos y muchísimas gracias a los 17 espectadores que a estas horas están viendo un programa dedicado a diferente las Leandras y la corte del faraón en Twitch de faraón de faraón no sé parece como el señor Sanillo de faraón faraón 451 en fin bueno muchísimas gracias a todos y nos vemos adiós adiós y y